¡Suscríbete al canal! 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 y ese próximo rey está a dos minutos porque Chabelita ya 61 años en poder 61 años amigos 61 años de estar mamando de la uve pero no pierde el estilo con desgracias o sea que hacen los reyes en la tierra ella toma el té ella nomás toma el té porque les pagan tal cantidad de dinero no está jodida pero porque les pagan tanto dinero por estúpidos los otros de querer tener monarquía porque eres un ser elegante han de ver divisas o va mucha gente a ver el palacio de Buckingham eso sí pero sale muy cara la monarquía sale muy cara todavía hay gente aunque Inglaterra es un país la gente es muy moderna mucha gente es underground y están los punks y toda esta gente muy locochona pareciera mentira pero también hay mucha gente que me gusta todavía la cursilería de la monarquía a mí solo me gusta para reventarme con ellos ah son reventadones uno fíjate parece mentira este el Mick Jagger no sabías esta historia que se puso furioso Keith Richards que hicieron ser a Mick Jagger le dijo óyeme óyeme estúpido pero si éramos un desmadre un horror o sea que a Richard no le hicieron así no por las arrugas o por qué se me inhaló las cenizas de su papá se inhaló las cenizas de su papá y no solo se inhaló sino lo declaró públicamente que le dijeron que es lo peor que te has metido las cenizas de mi papá en efecto bravo bravo ya ve y entonces habló su manager y le dijo Keith Richards por favor retráctate de esa barbaridad que has dicho porque ya se escandalizó del mundo entero todos quieren meter a su papá y hacer las cenizas y a su mundo se anda metiendo las cenizas porque dicen que han de poner muy bien porque te ven muy bien yo estoy seguro que las de mi papá si ponían segurísimo ah no claro por supuesto seguro seguro entonces por ese escándalo entonces Mick Jagger es Sir y entonces pero Keith Richards le dijo oye no me vengas tú con este cuento si cuando éramos chamacones creíamos que era una mafufada eso del Sir o sea ah ok ok si hacíamos guasa hacíamos bullying hacíamos bullying a los que eran Sir a los que eran Sir y escribimos simpatía por el diablo tú y yo y ahora me sales con que eres de la nobleza pinche flaquillo estúpido nargas guangas nargas guangas patas guangas si eras igual de drogadicto que yo estúpido yo reía con la reina chabela y entonces se rajó Mick Jagger y se fue ¿renunció? renunció a la drogadicción al no al nombramiento no no porque además les dan una lana mensual por eso renunció a la underground por eso que aquí Richard le cayó gordo porque renunció a hacer ¿estás hablando de algo? a hacer banda oye espeluznante que truenen los rolling el grupo más viejo no sé si ellos o Pink Floyd no sé cuál de los dos sean los más longevos en cuanto a duración creo que Pink Floyd rolling rolling ¿sí? sí claro ¿verdad? los 60 ¿verdad que nos están indicando nuestro corresponsal en Inglaterra porque yo tengo un equipo yo sé chabela pero es una cosa elegante eso sí aquí se hay aquí se hay presupuesto chinga entonces Mick Jagger es sir es sir como Paul como Ringo como George pero un poquito más drogadicto es un sir como más perdido un poquito más reventadón más reventadón oye ¿tú te acuerdas esa anécdota de John Lennon cuando recibieron las las los nombramientos de sir y sus medallas que fue en el palacio y no era yo una niña estaba toda la toda la monarquía en la parte de abajo y arriba estaba la plebe ajá y los Beatles tocaron ay que bonito y los nombraron Sears sí entonces John Lennon cuando habló les dijo iban a empezar a tocar y dijo pues muchas gracias por el nombramiento si les gustan las canciones que vamos a tocar los de arriba pueden aplaudir los de abajo con que suenen sus alhajas choquen sus alhajas con eso nos conformamos ay que hermoso pues sí que anécdota fíjate pues sí es que eso sí se hacen famosos no todos y ya luego luego los hacen Sirs están perdidos porque su papá sí está muy feo está muy feo un caballón Carlos un caballón ahí muy feo pero el príncipe Harry pero es la de las vegas era conmigo es el paparazzi la del paparazzi fuiste tú joda que te digan tú eres el rey entonces cómo te sientas desde los ocho años de los seis perseguido entonces el segundo dice me vale yo puedo hacer lo que quiera yo ya fregué como el hermano de Isabel que renunció para casarse con la divorciada con la plebella no divorciada bueno plebella y divorciada además plebella divorciada y gringa que David Vázquez te manda un saludo Mario Ego David te manda un saludo directamente Vázquez háblame David mira que bonito dónde andas qué gusto si tiene su público el señor Mario Ego no es cualquier cosa no tengo mira tenemos aquí a Liliana la teporocha a la hermana de Liliana las chupitos son homónimas ah si son homónimas porque no tanto como hermanas bueno es que es Liliana y es la teporocha y el otro en la chupito se llaman igual ah pues entonces igual es ella ah si no mira es Iván Valdez Liliana la teporocha Jucota David Vázquez Jorge Manzano Yutzain Lamed válgame Yutzain Lamed ese es Albur ese es Albur no es nombre ese es Albur tu papá trabajaba en el Blanquita ok quién te puso ese nombre que Lamed oiga pues híjole Tony Stonem y Deidre Atum Maktou oiga no pero cuánta cosa pues que hablamos de los árabes y como que se nos alborotaron o los árabes ay bendito sea no es que los árabes su cultura si verdad ay digo a España misma la llenaron de cultura bueno que tal Córdoba y Granada y Granada una chulada no los árabes si sus ojos que ojos eso si me imponen que ojos ahí estaba yo solita qué es lo que más te gusta de los árabes físicamente que me dan miedo saca tu puta saca tu puta me gusta que me dan miedo Mario ay qué rico eso es lo que muchachos hombres eso es lo que les gusta a las mujeres cuando les da miedo es cuando les gusta más sí sí secreto contado yo ya iba yo sola en España y yo ya caminaba iba hacia el sur hacia el sur y entre más al sur iba más nerviosa me ponía yo claro porque yo decía esto si me la dejan ir o sea se siente luego luego el rigor del hombre son sexosos verdad sí sí mucha cosa mucha cosa la virilidad se siente que muy varoniles muy varoniles muy guacos bueno ahorita me acordé de Omar Sharif hombre qué me dices de ese hombre muy mal actor pero muy guapo pues sí oye si aquí nos chutamos al sonso del William Levy muy guapo también no pero no digo eso dicen las mujeres tiene su éxito no es como mi Omar Sharif no 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 Omar Sharif te acuerdas de aquella película Rusia con amor no pues te digo que yo era una chiquilla claro chatis claro sí 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 pero te digo que mi amiga doña Silvia Pinal me contó que fue novia de Omar Sharif no espérame Silvia Pinal de quién no fue novia bueno fue muy novia yo le conozco varios sí yo no tanto Rafael Vanquels ah bueno pues claro supongo que el papá de Silvia Pasquel pues sí es el papá de Silvia Pasquel es media hermana de Rocío Vanquels sí es Silvia Pasquel es Silvia Vanquels pero se puso Pasquel de artístico yo pensé fíjate fíjate ya le estás achacando que David Vázquez está en la casa de parodiando entonces que no te puede saludar que no te puede escuchar en estos momentos en vivo porque de igual forma manda saludos que lo único que tienes es acceso al internet ah pues hay que ándale escribirle los chistes le estaremos ahí al contacto con él en breves instantes le damos más información ok entonces ya le estamos yo decía no porque en aquel tiempo había un señor Pasquel que era un azucarero que tenía mucho dinero pensé que si ya ves que no es en la revista entonces pensé que se había encantado ah entonces es hija de Rafael Vanquels es hija de Rafael Vanquels por razón es tan magnífica actriz Silvia Pasquel es magnífica te vienes a entrenar ahorita ahorita yo pensé que era Pasquel yo pensé que si era Pasquel no es Vanquels es hermana de Rocio Vanquels y hermana de Rafaelito Vanquels el extraordinario productor de teatro de acuerdo de acuerdo y de Manipaz Vanquels esposa de Adame y luego se casó con Alatriste Alatriste aquel productor de cine bueno que primero era mueblero nada más y luego fue cinero tenía cines ya luego las salas de arte las salas de arte cuando él fue el que le presentó fue él con la conexión para presentarle a Buñuel a Silvia a Silvia para hacer la película la película porque Silvia él le dijo que te regalo que te doy que te doy que quieres que quieres esos eran hombres señor Mario él no quiero hombres le dijo tanto dinero si que quieres Silvita entonces una casa un edificio joyas y le dijo Silvia no yo quiero una película quiero hacer una película y con Buñuel entonces este hombre rápidamente Alatriste vio la manera de sus contactos porque era millonario y entonces dijo como le hacemos para y dijo mi amigo Valentino el diseñador era muy amigo de Valentino el diseñador internacional si 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 aquel famoso famosísimo y entonces le dijo oye va a estar Buñuel en tal fiesta en tal lugar en Europa no sé si en Francia en Italia en donde los invito a tal lugar porque ahí va a estar y te lo presento y entonces fue la conexión ahí los presentó se puso Silvia a platicar con él y le dijo bueno entonces entiendo yo muy bien que tú quieras hacer cine pues eres actriz lo que no entiendo es que porque este señor siendo mueblero quiere hacer cine y le dijo no pues porque resulta que este señor está enamorado de mí y es mi esposo y me quiere dar gusto ah bueno ok pero ya le había pasado el tip a Silvia que le dieran le ofrecieran el doble porque toda la gente que como era director de arte siempre le daban los presupuestos muy medidos a Buñuel y no le daban más y este y entonces le ofreció este a la triste presupuesto abierto ah claro le pagó por fuera y por dentro y entonces le hicieron su preciosa película y se llamó Viridiana y luego ella le dio una hija a la triste con el mismo nombre de la película que hizo con Luis Buñuel Viridiana para descanso y que se ganó la palma de oro no pues no Viridiana preciosa su película es buen nivel un talentazo ay que bonitas películas verdad si bueno bueno bonitas para mí porque ya ves que soy un horror mario exactamente es lo que quiero decir los horrores me encantan eso cuando en Viridiana que tal que ya regresen y la otra ya la dejaron con todos los horrores ahí y le hicieron barbaridad y media aquella película que hizo de que no salió nadie de la casa no te acuerdas de esa película ajá si como se llamaba no me acuerdo bueno bueno pues Buñuel si muy bonito muy bueno gran director si si porque para para salir al cine y salir así light como llegaste y esas las películas palomeras a mí no me gustaron fíjate que hay una que estaba estaban grabando este las fuerzas vivas y le estaba dirigiendo un español aquí en México estaba Lola Beltrán en reparto muchos ¿no? Héctor Suárez muchos mexicanos y el director los traía jodidos que va a venir Luis Buñal y va a venir Luis Buñal y que se comporten y ya sabes como niños de kinder entonces estaban comiendo los churubusco y pues total le caía mal el director a los actores mexicanos el español creo que era Alcoriza Luis Alcoriza y Lola Beltrán le aventó un pan remojado la sopa y no le atinó le dio a Luis Buñal se lo sacaron no sabes Luis Alcoriza les mentó la madre ¿y quién fue? ¿y quién fue? y todos todos callados y se levantó Lola Beltrán y pues casi dijo fui yo y ya no hicieron nada ¿qué le dices a Lola? a una mujer a una mujer ¿qué le haces? si es un hombre vas y también le rompes la madre pero le avientas otro pan pues sí pero una mujer ¿qué haces? no era más era más notable Luis Buñuel que Lola Beltrán Lola no yo digo porque sí tenía su personalidad ¿Lola? Lola sí pero sí 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 claro que tiene su personalidad ¿quién te ha impactado más de personalidad? ya sea hombre mujer así de todo con todas esas gentes luminarias ¿qué has tratado Mariuelo? ah dices que yo he tratado así personalmente tú en persona porque has tratado con muchas luminarias ¿así de que me impacten? sí así no de personalidad de personalidad sí nadie te ha impactado pues la vida no bueno no puedo hablar de que no impactado no nadie nadie te ha llamado la atención así de que diga ¿qué impacto? qué bárbaro sólo tú cuando te ves al espejo no me veo no me veo no me veo o sea nadie te llama la atención que digas qué personalidad no puedo decirte quién tiene Pidel Castro pues ya bueno carajo alguien pero no lo conocí personalmente oh ya ves alguien alguien que haya conocido personalmente que te llame la atención que me llame la atención que digas tiene personalidad oye nadie Diana Navarro Diana Navarro la actriz Diana Navarro Diana Navarro bueno a ver por qué tú conociste a su papá no no sabes qué talento de hombre ah sí pero me has reventado que tú y que yo juntos válgame no pues esas son palabras mayores exactamente entonces cómo no impactarme de que salió una mujer hermosa tan talentosa tan solidaria tan tan buena madre además ahora aparte ya salió buena madre fue buena hija me consta fue buena hija con mi tocayo se llamaba Mario también más descanse tocayo donde estés qué talentoso hombre ay yo no sabía ¿y era actor o qué era? sí actor director escritor tanto así él puso el gorila de Dupeirón ¿has visto el gorila de Humberto Dupeirón? él se lo puso ¿qué increíble? Humberto se lo Mario se lo puso ah no bien el gorila de Dupeirón ah no puso Mario ay una maravilla lo puso Mario aunque luego Humberto por eso está por eso ya sabes cómo son ya sabes cómo son ya sabes cómo son no no es como con los compañeros que ya después son de ellos sí no el director y escritor que hizo nada nada es mío sí porque el que le hablaban es a Humberto Dupeirón no a Mario Navarro que se quieren robar el éxito no se quieren se roban deja el éxito el éxito es de ellos porque son los intérpretes ustedes sí pero los que están atrás también cuentan claro como que ya soy yo y ya los de atrás no importa ya me ahorro ya me ahorro el director me ahorro el adaptador y ya cobro yo todo qué listo entonces cómo no te vas a poner hasta la madre claro si le dedicas seis meses claro porque le dedicas tus días tus noches para que y no habrá manera de reglamentar eso está reglamentado pero qué haces si Sogem no existe ni voy a andar demanda no demandas yo tengo demandado a blanquita yo tengo a cuántos tienes demandados a varios pero no pasa nada no pasa nada en México no pasa nada como dice Héctor Suávez lo único que no se puede decir aquí en México es la pinche verdad ¿verdad? ¿verdad? qué feo y no te frustra sí pero me dan más ganas para seguir chingando ¿sí? sí ¿a la gente o a...? a los gobernantes a la monarquía no chates porque si no me metería contigo bueno qué bonito oye ¿y qué te gusta decir en tus espectáculos? o sea tu mero mole ¿qué es lo tuyo? lo tuyo ¿qué hago yo? ¿qué me dedico? sí bueno yo soy director de teatro pero realmente me bueno sí he dirigido muchas obras pero donde me hallé muy feliz fue haciendo teatro político shows políticos eso es lo tuyo no sé si sea lo mío pero mira es muy muy generoso te diviertes mucho hablando mal de los teatro gobernantes o sea que lo tuyo es la mimoreada pues sí pero pero a los gobernantes no a los compañeros actores ah bueno qué bueno no para nada para nada a los gobernantes y a los que la riegan a los que la riegan ajá porque son porque no agarras parejo son una facha son unos pendejos son no no son pendejos son una facha son unos bandidos sí de verdad unos bandidos miren donde lo estén oyendo los diputados y senadores de México el año pasado se autorizaron porque ellos se autorizan solitos se autorizaron se aumentó ok ganan creo que de sueldo doscientos mil pesos ciento noventa mil pesos de mensualidad pero como eres diputado perteneces a varias comisiones la comisión del agua la comisión de hacienda la comisión de transporte todas las comisiones llevas una lana te dan dos camionetas como dos oficinas una en el caballito y otra en la cámara en el palacio legislativo tus vales de comida todas las vales de comida dos pasajes de avión en la república mexicana cada fin de semana para que viajes dos de ida y de regreso y obviamente hospedaje y todo te dan vales de gasolina te ponen guaruras oye ya la mero la pasan como yo esto es estúpido exactamente ya hay Nick Jagger deja eso ¿sabes lo que hicieron el año pasado? ellos trabajan tres años es lo que dura su periodo ajá tres años ¿por qué es un periodo? legislativo periodo legislativo han de tener miomas bueno hay senadoras hay diputadas bueno periodo legislativo dura tres años ¿sabes lo que hicieron los bárbaros? tú tú chates bueno tú no pero uno que es plebe cuando se jubila por ejemplo en la asociación nacional de actores tienen que pasar veinte años y cotizar una cantidad exacta para que te puedas jubilar y te dan cuatro mil pesos al mes seis mil pinches pesitos ok eso les dan ¿no? en la anda pobre gente pobrecitos actores exacto ahora cualquier empleado cualquier empleado mexicano tiene que trabajar ¿cuánto te gusta? ¿cuarenta años? o cumplir setenta y entonces ya te puedes jubilar con la mitad de tu sueldo bueno los senadores y diputados el año pasado se autorizaron su jubilación por tres años disque de trabajo en la cámara con todo lo que te dicen se autorizaron su jubilación con el cien por ciento de sueldo o sea ya los que salieron ya se jubilaron ya están jubilados y ganan doscientos mil pesos y conforme va subiendo pues ahí les van aumentando que padres que les sigamos pagando esos son los no te gusta mentarles la madre a mí sí pero claro no se las puedo decir así entonces los hago en shows políticos con actores con actrices y les digo lo que quiero porque porque si se los dijera así no estaría yo aquí sería otro Mario Aburto y que persigan a las actrices y nunca le han hecho nada a los actores y a las actrices que dicen eso en tus shows este pues dicen dicen sí ha habido chismes pero no les creo nunca cuando estabas en el miau los actores y las actrices no les creas mucho chatis son mira no lo digo yo son mitomanos lo dice Chesper en Yago lo dice Borges cuando le escribo una carta a Chesper dice que todas las noches y todos los días intentan ser tratan fingen ser algo que no son cierto el actor me imagino finge ser algo que no es es todas las noches sí entonces no es oculta su condición de nadie por eso hace muchos porque no es nadie sí ya ya no son de fiar ya de entrada ya no son de fiar exactamente exactamente con esos detallitos fíjate la última obra que pusimos no fueron los actores la última obra que trabajé se llamó a ver quién despeina Peña Nieto Peña Nieto es el reciente aquí hay una actriz que estaba en esa obra vamos a sentar quédate me parece que le damos una breve pausa comercial y regresamos con ellos me parece excelente ok yo me despido yo les digo que que se quede un instante más nada más un instante más te puedes salir a medio programa pero bueno regresamos con ustedes aquí en Bola de Ociosas la revista en Octivaga no se vayan continuamos con más después de musiquita de Avanti y continuamos no se vayan bye no se vayan no, no, no no se vayan 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 yo me quería probar cosas de Parisi que...